Y el resultado de Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 50 segundos en la primera fase. Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 20 segundos en la primera fase. Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 20 segundos en la primera fase. Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 20 segundos en la primera fase.